hola soy tores y hoy os traigo un nuevo vídeo de cómo construir un doble búnker en este caso lo saqué de un directo de h1 os dejaré su canal en la descripción el búnker está súper op y solo consume poco menos de 100 de hq y son dos capas de hq lo que tiene este búnker aunque la casa que estáis viendo en la intro en la que yo he construido yo simplemente os enseñaré a hacer el búnker la casa la podéis hacer a vuestro gusto como queráis depende lo grande que sea si consumirá yo lo he hecho bastante grande porque somos un grupo bastante grande y podemos mantenerla pero como ya os digo podría hacerla completamente a vuestro gusto así que sin más dilación o enseño cómo hacer el búnker lo primero de todo es buscar una superficie lo más plana posible donde empezaremos con dos cuadrados levantamos el cimiento volvemos a levantar y rodeamos nuestro búnker con cimientos altos eliminamos este cimiento colocamos uno nuevo ya tendríamos la primera parte del búnker añadimos un cimiento más a cada lado y nos quedará así ponemos una escalera o un cimiento al filo de nuestro cimiento alto para poder poner una escalera como estáis viendo y en las tres partes exteriores del búnker quiero decir por donde se sale del búnker hay que poner doble escalera una arriba y otra abajo como estáis viendo en el vídeo en las partes traseras del búnker sólo tenemos que poner una escalera como estáis viendo y eliminamos todos los cimientos exteriores y así os debería de quedar el búnker como podéis ver sólo tienen las partes de delante donde se supone que va a estar la salida la doble escalera atrás sólo tiene una sólo las partes que conectan al interior del búnker los dos cuadraditos el 2x1 esto es así para jugar con la estabilidad del búnker y así poder poner dos suelos para proteger nuestro búnker nos situamos en el interior del búnker hacemos crecer un cimiento hacia afuera aquí se supone que antes había una sola escalera eliminamos el cimiento interior y colocamos una escalera como veis queda diferente a los demás pero ahora sabréis por qué entramos al interior del búnker colocamos una pared ponemos nuestro armario nos autorizamos ponemos un techo y ponemos doble pared ya podemos gradear el búnker yo para ahorrar gastos de hq os recomendaría que los suelos los pusieros de metal y el resto de hq colocamos una barbacoa como medio para salir del búnker y mejoramos el resto del búnker aquí tenéis que poner un suelo como ya os dije diferente a los demás cimientos pero protege lo mismo aquí sólo tenemos que crear una protección para que el búnker no sea vulnerable por esa zona y ya estaría algún que ha terminado sólo pide menos de 100 hq diarios que eso lo conseguí súper y si tiene una protección de 32 roques aparte de lo que le amplié y es súper sencillo de hacer sólo tenéis que colocar medio suelo con la parte blanda la que se puede picar hacia adentro ponéis dos suelos los mejores hq y simplemente cada vez que queráis salir del búnker los paneáis dentro con una cama picáis esa media pared de madera y listo ya tenéis vuestro un derecho si tenéis cualquier duda me lo dejáis los comentarios del vídeo lo he intentado explicar lo más rápido y sencillamente posible para que el vídeo no se alargue mucho podéis jugar de mil maneras con estos cimientos pero no recomendaría hacer más de una protección porque os pueden entrar por arriba y toda esa protección que ni por abajo no servirá de mucho espero que os haya gustado este vídeo ha sido diferente a los demás pero me apetecía subirlo descubrí este búnker y me gustó mucho sé que está muy op y por eso quería compartirlo con vosotros si os ha gustado el vídeo como siempre espero que me dejéis un buen like que se agradece un montón si no estoy suscrito al canal suscribáis y deciros que nos vemos el viernes como siempre con un nuevo vídeo y nos vemos también todos los días en directo en twitch así que nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo